Ustedes se acuerdan que yo ya había hecho un video explicando lo de Kosen y Kemankesh y al final les había dicho que si ustedes tenían una teoría súper, súper investigada que la podían escribir en los comentarios y que a lo mejor yo la iba a poner aquí en un video y también iba a dar mi punto de vista y algunos detalles que sé históricamente para poder resolver si la teoría tiene base histórica, es cierta o no es cierta. Entonces el comentario que he seleccionado es de la sultana Hurrem, así se llama el usuario y me dice lo siguiente Hola Thais, sé que este no es el tema pero quiero que en realidad veas mi comentario tal vez te ayude sobre el tema de Kemankesh y Kosen, he investigado ese tema por mucho tiempo se afirma que Kosen sí tuvo una hija en los últimos años del sultanato de Murat y que las personas involucradas en atender a la sultana fueron silenciadas también quemaron varios registros se dice que la sultana Kosen y el pasha no se llevaban tan bien al principio pero después se fueron acercando y se convirtieron muy cercanos cuando el sultán Ibrahim subió al trono, el imperio quedó en manos de la sultana convirtiéndose Kemankesh en el gran vizir y como dices tú, no perdieron el tiempo y pudieron concretar algo de ese modo espero que veas este comentario, te mando un saludo yo también te mando un saludo muy especial y con muchísimo cariño gracias por comentar y escribir tu teoría y ahora sí voy a pasar a explicar pues como ya había mencionado en mi anterior video no hay algo digamos que avale históricamente que Kemankesh y Kosen para empezar tuvieran pues una relación si bien es cierto, se sabe que ellos no se llevaban bien eso sí está obviamente avalado por un libro muy famoso en donde indica que ellos efectivamente no se llevaban bien pero que pues tenían que hacer frente a sus diferencias por el tema de política ya que si bien es cierto cuando Ibrahim el loco pues es sultán Kemankesh, es gran vizir y Kosen pues vendría a ser como una especie de regente también ¿por qué? porque su hijo nada más se entretenía con el harén y la que se encargaba políticamente de todo era la madre sultana Kosen ahora en este comentario se menciona que pues la persona que lo ha escrito dice que ha investigado por mucho tiempo este tema y afirma que las personas que atendieron a Kosen en el parto no porque acá supone que Kosen tuvo una hija de ese romance con Kemankesh pues fueron silenciados y claro tiene sentido porque en ese tiempo ya sabemos que el que tenía el poder pues hacía y deshacía a su antojo pero lamentablemente aquí no indicaste tus fuentes entonces aún queda como una teoría yo no puedo afirmar aún esto pero tampoco lo voy a negar porque sabemos que en el imperio otomano pues ha pasado de todo muchas cosas, algunas súper increíbles entonces pues del imperio otomano nos podemos esperar muchísimas cosas déjame saber en los comentarios qué opinas saquen sus propias conclusiones como dije en mi anterior video y lo vuelvo a decir acá este es un tema que aún creo yo falta investigar más porque para mí más fácil sería decir ¿saben qué? como no hay pruebas, no hay fuentes entonces simplemente no hubo un romance, no hubo hija, no hubo nada pero las teorías que yo he estado leyendo no en los comentarios sino de libros en los que yo pues tengo fuentes fidedignas muchos afirman que sí pero también hay otros en los que dicen son libros muy reconocidos entonces están en un debate están en que sí, no, sí, no, sí, no y yo no soy quien para simplemente hablar en un video y decir ¿saben qué crean esto? y no crean lo otro no, estoy diciendo que no voy a opinar si es que sí o no es cierta la teoría se los dejo a ustedes como público saquen sus conclusiones y obviamente déjame saber en los comentarios qué opinas que estaré leyendo y respondiendo absolutamente a todos les mando un beso y conmigo será hasta la próxima y conmigo será le la palabra y conmigo será le la palabra